mis hermanos sean todos bienvenidos este es el domingo primero de cuaresma en el ciclo B el ciclo de San Marcos el primer domingo de cuaresma siempre tiene el mismo tema las tentaciones que Cristo sufre en el desierto pero cada año leemos este pasaje de las tentaciones según uno de los evangelios de manera que en el año o en el ciclo A escuchamos de las tentaciones según San Mateo en el ciclo B según San Marcos y en el ciclo C según San Lucas en el caso de Marcos el pasaje de las tentaciones prácticamente se limita a un versículo pero aún en ese versículo y en el contexto que nos da por supuesto que hay alimento espiritual para nosotros apenas iniciada la cuaresma pidamos gracia del Señor para vivir este tiempo de cuaresma y en particular para la lectura de hoy unámonos a las palabras de Cristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén acerquémonos pues a nuestro texto son solamente cuatro versículos que encontramos en el capítulo primero de San Marcos leemos primero de como de costumbre la versión en español a continuación el espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían después que Juan fue entregado marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca convertíos y creed en la buena nueva ese es el texto son esos cuatro versículos para el evangelio de hoy primer domingo de cuaresma como acabamos de explicar este tiempo de cuaresma tiene ciertas constantes especialmente en los dos primeros domingos todos los años el primer domingo nos habla de las tentaciones y todos los años el segundo domingo nos habla de la transfiguración yo creo que es bueno tener una pequeña explicación sobre por qué vemos que sucede esto las tentaciones de alguna manera anticipan todos los sufrimientos que Cristo tendrá en su pasión y la transfiguración de alguna manera anticipa toda la gloria de Cristo que es propia de la resurrección de esa manera cuando apenas estamos entrando en el tiempo de cuaresma ya vemos cuál es la lógica que domina toda esta liturgia a través del sufrimiento que llegará incluso hasta la cruz accedemos a la gloria que se manifestará en la resurrección como también hemos explicado las lecturas se toman de cada evangelista de manera que este año tenemos las tentaciones según San Marcos en el primer domingo de cuaresma y tendremos el siguiente domingo tendremos la transfiguración según San Marcos y así para los otros años tentaciones según San Lucas transfiguración según San Lucas tentaciones según San Mateo transfiguración según San Mateo comprender bien esto comprenderlo desde el principio yo creo que nos ayuda a vivir de un modo más provechoso lo que es la cuaresma pero hay otra dimensión todavía y es que así como en la liturgia tenemos la cuaresma y después la pascua así también en la vida cristiana tenemos primero un tiempo de combate por darle un nombre que es este tiempo que vivimos en esta tierra y después deseablemente la gloria del cielo de manera que esa dinámica que va de las tentaciones a la transfiguración es también la dinámica de la vida cristiana entre los combates propios de esta tierra donde ciertamente tenemos tentaciones y la vida gloriosa que nos aguarda en el cielo que es lo que se anticipa con la transfiguración vayamos al texto griego y busquemos con la ayuda del Espíritu Santo luz para nosotros el Espíritu este Espíritu que se menciona acá hay que conectarlo con el pasaje inmediatamente anterior si nosotros nos vamos a Marcos encontramos que el pasaje anterior al desierto es el bautismo recordemos que con el bautismo se inaugura el tiempo ordinario en la fiesta del bautismo del Señor y lo que sigue después del bautismo es este tiempo en el desierto el mismo Espíritu que se manifestó sobre Cristo y en Cristo porque lo ungió el mismo Espíritu que se manifestó sobre Cristo y en Cristo en el bautismo es el Espíritu que empuja ahora a Cristo y lo lleva hacia el desierto el desierto está lleno de significado desierto pues es este éremos que tenemos acá aquí aparece en acusativo éremon porque tenemos esta preposición de movimiento eis ten éremon va hacia el desierto o hacia la tierra desierta el desierto nos hace recordar por supuesto el tiempo que estuvo el pueblo de Dios después de salir de Egipto en cierto sentido el paralelo se puede llevar un poco más porque podemos decir que el mar rojo fue como el bautismo del pueblo y que después del bautismo del pueblo entra en el desierto y ahora Cristo hace lo mismo después de su bautismo en el Jordán entra en el desierto o sea que Cristo está representando aquí está siendo presente aquí hasta cierto punto a todo el pueblo la historia que vivió el pueblo la vive aquí Cristo recordemos también que en el desierto el pueblo de Dios manifestó rebeldía y de hecho cayó en idolatría es decir en el desierto el pueblo fue seducido por el demonio hasta llegar a la idolatría y en el desierto el pueblo se rebeló contra Dios especialmente en aquel pasaje de Masá y Meribah pues bien eso que sucedió en el desierto esa caída que sucedió en el desierto es la que de alguna manera se va a restaurar con el tiempo santo que Cristo vive en el desierto Cristo es el judío Cristo es el representante de todo el pueblo elegido pero Cristo no está en el desierto para ser vencido sino para vencer si el pueblo anteriormente fue vencido aquí un representante de ese pueblo podríamos decir el verdadero judío que es Cristo es el que va a vencer se da un paralelo se da un parecido a lo que reflexionaban los padres de la iglesia con respecto al árbol el árbol del conocimiento del bien y del mal fue el lugar del pecado de nuestros primeros padres y ahí estaba Adán y estaba Eva pero un nuevo árbol que es el árbol de la cruz donde está María Santísima y está Jesucristo va a ser el lugar de la victoria entonces comentan los padres de la iglesia así como el demonio había vencido en un árbol va a ser vencido en otro árbol el demonio venció en el árbol del paraíso pero fue vencido en el árbol del calvario que es la cruz algo semejante tenemos aquí así como el demonio había vencido en el desierto empujando al pueblo como ya dijimos hacia la idolatría y hacia la rebeldía ahora el demonio va a ser vencido por la humilde oración por la humilde obediencia de Cristo en el desierto porque el espíritu lo lleva al desierto aquí tenemos la palabra espíritu ¿no? neuma porque el espíritu lo lleva al desierto una explicación es la que acabamos de dar para que allí donde el Israel había sido vencido ahora a través del mejor de sus hijos Jesucristo pueda vencer esa sería una explicación pero también hay una explicación muy bella que tiene que ver con lo que va a ser el ministerio posterior de Cristo recordemos que varias veces Cristo después de hacer un milagro envía a la gente al silencio al recogimiento a la oración por ejemplo cuando sana a un leproso como aparece al final de este capítulo primero de San Marcos cuando sana al leproso le dice preséntate a los sacerdotes pero le dice también que no se lo diga a nadie aparte de los sacerdotes a esta a este mandato a este modo de actuar de Cristo se le suele llamar el secreto mesiánico y la verdad es que es un poco misterioso ese comportamiento del Señor una de las explicaciones para el secreto mesiánico es que Cristo quería Cristo quería que aquella persona que ha recibido un milagro entre en sí mismo que no se quede solo con el signo exterior sino que encuentre el significado profundo del milagro pues eso que Cristo les le predica a otras personas es lo mismo que él practica aquí después de esa efusión abundantísima del espíritu que le llega con el bautismo Cristo profundiza el sentido de esa unción a través del silencio a través de la oración a través del recogimiento que son propios del desierto si nos vamos al texto en latín pues realmente no hay ninguna sorpresa statim spiritus expellitum in desertum si conviene que recordemos una vez más ya lo hemos dicho algunas veces el papel de esta palabra euthis que es una palabra redaccional muy propia de San Marcos euthis significa significa inmediatamente y es una palabra que Marcos repite como dándole ritmo al relato sucede esto y después viene esto y después viene esto y en ese sentido el relato de San Marcos tiene una agilidad podríamos decir tiene una tiene un ritmo que nos muestra que donde Cristo llega donde la gracia de Cristo llega la vida se pone en movimiento el versículo 13 es el que resume las tentaciones que en enteeremos que será contagio meras para somenos hipotus sataná que en metatón cerión que hoy ángeloi die con un auto que en enteeremos y estaba o estuvo enteeremos enteeremos perdón enteeremos en el desierto te será contagio meras te será conta significa cuarenta ya hemos explicado el sentido de ese cuarenta que luego por supuesto lo toma la iglesia para darle nombre a la a la cuaresma la cuaresma los cuarenta días son cuarenta días para acompañar a Jesucristo en el desierto peiratsómenos hipotus sataná peiratsómenos peiratsó significa tentar poner a prueba entonces siendo tentado que prácticamente en este contexto significa siendo atacado siendo probado porque cuando se habla de tentación aquí de lo que se está hablando es de realmente de un intento de hacer caer es un tratar de hacer caer está tratando de que caiga por eso es un ataque es un ataque del demonio hipotus sataná un ataque de parte del diablo de parte de satanás y estaba con las fieras y los ángelos de acón de acón autó de acón nos indica esta eta nos indica que estamos ante un ahoristo de acón autó significa lo servían la condición de cristo en el desierto eso es un poco particular es un poco extraña porque la condición de cristo en el desierto al mismo tiempo tiene la presencia de las fieras y la presencia de los ángeles yo creo que hay una enseñanza espiritual muy interesante aquí y es que el desierto es decir la soledad de alguna manera o nos hace peores acercándonos a las bestias o nos hace mejores acercándonos a los ángeles y por eso la presencia de cristo en el desierto viene como anticipar lo que ha de ser todo tiempo de soledad y de retiro para el cristiano muchos cristianos han tenido la experiencia de conversión en el desierto uno puede recordar por ejemplo a San Ignacio en la cueva de Manresa uno puede recordar a San Benito en el Zubiaco uno puede recordar ese primer tiempo de soledad y de penitencia de San Antonio Abad son muchos los santos que han aprovechado el desierto para hacer del desierto un lugar de santificación un lugar para acercarse a la vida de los ángeles pero hay que tener cuidado porque la soledad mal vivida nos vuelve bestias nos acerca a la vida de las bestias es bien interesante esta notación que trae que trae San Marcos lo que vive Cristo ahí Ferion quiere decir un animal salvaje un animal del campo otra interpretación que hay con respecto a estos esta presencia de animales y de ángeles es que Ferion no solamente significa fiera no no necesariamente es una fiera sino que como traduce aquí es un animal del campo y en ese sentido si tomamos la palabra Ferion en una significación un poco más neutra simplemente como animal del campo se puede ver que el cuadro que nos presenta San Marcos es algo así como una especie de nuevo paraíso porque están los ángeles que indican la amistad con Dios y están los animalitos es decir que donde está Cristo aún el desierto se vuelve paraíso es como el significado que estoy tratando de expresar sin embargo si nosotros vamos al latín para este versículo 13 dice estaba en el desierto 40 días era tentado por Satanás y realmente la palabra bestia en latín va más por el lado de animales salvajes de todas maneras pues comento esa interpretación que me parece bella esa interpretación de mirar a Cristo como aquel que puede hacer incluso del desierto puede hacerlo un paraíso ahí termina realmente en el versículo 3 el tema de las tentaciones y ya en el 14 empieza la misión misma de Cristo meta de to paradocenai to joanen este uso del artículo neutro to con el verbo en infinitivo en este caso un infinitivo pasivo paradocenai que es el infinitivo pasivo de paradidomi paradidomi significa entregar y como hemos comentado varias veces paradidomi entregar en el caso de las cosas es simplemente entregar algo por ejemplo entregar que se yo un libro un tesoro una tradición una enseñanza por eso también se habla de la paradosis que viene de la misma raíz que es la traditio el acto y el sustantivo de la entrega de la fe entonces cuando se trata de cosas paradidomi está indicando una siempre entrega pero cuando se trata de personas esa entrega tiene una connotación de traición es decir el que ha sido traicionado el que ha sido traicionado y este es un dato que comentábamos también en otra oportunidad como al utilizar este verbo San Marcos deja sugerido que Juan el cual gozaba de una gran popularidad como auténtico profeta entre el pueblo solo pudo ser apresado porque fue traicionado solo pudo ser apresado porque fue traicionado entonces habría que traducir tal vez después de que Juan fue traicionado traicionado y entregado él se enjo Jesús eiste en Galilea el del verbo er comai ir fue Jesús eiste en Galilea a Galilea y que es lo que hace en Galilea cruison to evangelion to the cruison es un verbo que aparece muchas veces y es el verbo propio del heraldo del que da un anuncio solemne cruison aquí está en el participio cruison que significa anunciando to evangelion to theu la buena nueva de Dios evangelion entonces Cristo permanece 40 días en el desierto y de alguna manera si uno lee el relato de San Marcos lo que lo saca del desierto es la prisión de Juan como comenta en otro lugar el mismo señor Jesucristo la la prisión de Juan significa el ocultarse de una lámpara que ardía y que iluminaba una lámpara que le mostraba el camino al pueblo de Dios y por eso cuando Juan es apresado Cristo como que en un acto de compasión entiende que el pueblo no puede quedar sin esa luz ahora que la luz ha empezado a despuntar el pueblo no se puede quedar sin esa luz y así movido de caridad entonces pues quiere que llegue la buena noticia a todos y en qué consiste esa buena noticia eso es lo que nos cuenta el último versículo de este pasaje y decía o diciendo y decía plero significa llenar colmar quiere decir se ha llenado se ha cumplido ese peplero esto se llama reduplicación en gramática peplero es propio del tiempo pluscuamperfecto y está indicando una acción completamente terminada se ha cumplido se ha llenado la medida se ha cumplido el tiempo el tiempo se ha cumplido es decir esta es la hora de actuar esta es la hora este es el momento y se ha acercado el reino de Dios luego viene la propuesta de Cristo el llamado de Cristo que es parte de su buena noticia metanoeite caipisteuete en tu evangelio metanoeite significa cambiar de idea cambiar de mente cambiar de propósito indica un cambio interior un cambio interior que es propio del que ha recapacitado y del que se da cuenta que hay que obrar de otro modo metanoeite metanoeite caipisteuete ese es el mensaje primero de Cristo y tiene que ser también el mensaje primero de todo evangelizador todo evangelizador está llamado precisamente a esto a predicar metanoeite que es cambiar de vida que es convertirse convertidos y creer la buena noticia y por eso una iglesia que no predica conversión que acostumbra a la gente al pecado o que trata de tranquilizar a la gente en su pecado cualquiera que sea su pecado es una iglesia que está traicionando a Cristo nosotros estamos llamados a llamar llamados a convocar al pueblo para la conversión en latín la expresión que tenemos es impletum estempus se ha llenado el tiempo se ha acercado el reino de Dios penitemini et credit evangelia penitemini de donde viene por supuesto la palabra penitencia está indicando el sentir dolor sentir dolor por algo que se ha hecho cuando una persona reconoce lo que ha hecho mal y siente dolor por eso que ha hecho mal o sea que en el fondo también en latín es un llamado por supuesto que es un llamado hacia la conversión en resumen que nos deja este breve texto del evangelio para el domingo primero de cuaresma nos muestra como en Cristo se vence la tentación como Cristo recoge podríamos utilizar esa expresión Cristo recoge lo que es propio del pueblo de Israel pero aunque Israel pecó en el desierto Cristo vence en el desierto luego darnos cuenta de como Cristo en el desierto de alguna manera hace del desierto un paraíso es una interpretación un poco un poco discutible un poco frágil pero muy interesante y la otra interpretación sobre las bestias y los ángeles es que en la soledad podemos volvernos o mucho mejores o mucho peores finalmente pues recordar cuál es el cuál es el texto el texto fundamental del del anuncio de Cristo es un llamado a la conversión al cual tenemos que ser fieles todos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo